Bien, ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a través de Chile FM y también Canal 2 y tal como lo anunció el conductor central del informativo Banurrutia, está con nosotros el alcalde de la comuna de San Antonio, Omar Vera, quien saludamos y damos la bienvenida. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido. Luis, gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bueno, son prácticamente ya los últimos días en que vamos a tener este tratamiento de alcalde, puesto que finaliza obviamente este periodo ya de 16 años ahí al frente de la comuna. Pero antes es necesario partir con otra cosa que hoy día nos cambió un poco el panorama noticioso, como es el tema del fallecimiento de Civita Aranda debido al COVID precisamente, y que se ha marcado como una pérdida importante para el mundo de la cultura y el mundo artístico de la zona. Por supuesto que sí. Primero es una gran pérdida desde el punto de vista de la amistad, por Civita, su calidad humana, su siempre disposición para apoyar la contingencia social, no solamente cultural, su presencia artística, en fin, una gama de actividades que eran propias, ¿no es cierto?, del carácter de Civita, siempre dispuesta, muy respetuosa, muy amable, muy colaborativa, y por tanto es una tremenda pérdida para la comunidad de San Antonio, para el mundo artístico, para el mundo cultural, y por supuesto, ¿no es cierto?, para nuestra comunidad laboral. Sí, fíjese alcalde que en estos días en que, en estas horas prácticamente, que esta madrugada se supó la muerte de Civita Aranda, una de las cosas que siempre se mencionó era el hecho de que siempre ella trabajó con contrato honorario, y dicen que por no haberle hecho un contrato mejor, no se le reconoció el trabajo. ¿Se pudo haber hecho algo mejor con ella en estas varias décadas que estuvo trabajando en la municipalidad? A ver, Civita tenía muchos años en el municipio, y nosotros mantuvimos su condición contractual por las condiciones propias, ¿no es cierto?, de la legislación municipal. Claro, siempre se puede hacer algo mejor, pero hoy ya no hay nada que hacer, simplemente manifestar nuestro pesar, nuestras condolencias a la familia, a la comunidad cultural y artística de San Antonio. Claro. Bueno, alcalde, vamos a la materia que nos, digamos, nos cita en el día de hoy, que tiene que ver que el próximo alumno usted entrega, ¿no es cierto?, su cargo de alcalde de la comuna de San Antonio. ¿Qué sentimientos aparecen cuando ya se cumple un ciclo de 16 años y va a entregar el mando de la comuna? Mire, son sentimientos de gratitud, de tranquilidad, de agradecer a tanta gente y por tanto, por tanta colaboración, por tanto apoyo, por tanta confianza, por tanto cariño, también, ¿no es cierto?, por las observaciones y alcances que se hacen en la gestión, que no está exenta, ¿no es cierto?, de dificultades. Así que, por tanto, hoy estoy en una condición de paz interior, mayor, de tranquilidad y de contento ya al expirar mi mandato de 16 años y de 52 años en el servicio municipal, que se convierte simplemente en dar gracias, gracias a todos y a todas la gente de San Antonio por haber confiado, por haber apoyado la gestión. El reitero, no exenta de vicisitudes con aciertos y desaciertos, con mis virtudes y con mis defectos, pero creo que entre la suma y la resta el resultado ha sido positivo. Es innegable que San Antonio se generó un desarrollo holístico, yo le llamo, porque es un desarrollo integral desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la infraestructura. Ya en todos los aspectos hubo un crecimiento que es innegable porque está ahí, está ahí en la ciudad. Claro, bueno, si revisamos, como usted lo señala, de las cosas favorables y las cosas no favorables, bueno, dentro de las cosas no favorables, lo que siempre se comenta es que usted favoreció muchas veces a las empresas grandes de la zona, llámese el ruro portuario, por decirlo de alguna manera, en desmedio, por ejemplo, de necesidad de la población. ¿Usted cree que en su gestión eso fue así? Mire, lo que hicimos fue atraer inversiones. Yo creo que hay un concepto errado. Se le dieron facilidades a la empresa para que, ¿no es cierto?, invirtiera en la comuna y al invertir en la comuna generó empleo. Y ese empleo, indudablemente, provoca o provocó, ¿no es cierto?, o está provocando bienestar social en el núcleo familiar de ese trabajador y de muchos otros, por supuesto, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y así, ¿no es cierto?, permitió justamente generar una dinámica económica en todo sentido que fue favorable al desarrollo de San Antonio. Y en este aspecto, alcalde, entonces, obviamente que desde ese punto de vista hay un balance positivo, pero siempre se le consideró a usted que era una persona de consensos que siempre prefirió llegar a acuerdos. Efectivamente, yo soy una persona que siempre busca el diálogo, busca el entendimiento, tolerante, respetuoso de la opinión de los demás y de la diversidad, que permita justamente construir. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, cuando uno entra en un conflicto, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que va avanzando en un camino de destrucción. Y yo no soy de esa línea, ya nunca lo he sido. Así que creo que, reitero, el diálogo, el respeto mutuo y la aceptación de la diversidad son pilares fundamentales que provocan desarrollo. ¿Por qué cree usted que durante el estallido social se exacerbó la violencia y básicamente los ataques en contra de su persona? Creo que simplemente porque no enarbolé ninguna bandera de lucha considerando que todos los aspectos que la comunidad estaba demandando no eran resorte del municipio, sino que son resorte del gobierno y del parlamento. Y así, ¿no es cierto?, al final quedó establecido. El municipio tiene otra connotación, tiene otro rol que permite, ¿no es cierto?, generar desarrollo, que es la educación, que es la salud, ¿no es cierto?, que es la condición ambiental de la comuna en términos de aseo, la iluminación, entre otros aspectos. Y en eso, ¿no es cierto?, hemos ocupado durante todos estos años y logramos, ¿no es cierto?, también equilibrarlo y fortalecerlo durante el estallido social y la pandemia. ¿Fue el estallido social un momento complejo para usted? Por supuesto que sí, muy complejo en lo personal porque creo que fue injusto, ¿no es cierto?, el ataque exacerbado hacia la persona. Y fue muy doloroso ver cómo se destruía parte de la ciudad que tanto nos ha costado, ¿no es cierto?, construir y desarrollar. No solo a mí, sino que a mucha gente, ya al Consejo Municipal, a los equipos profesionales, en fin, a los dirigentes sociales. Entonces, en definitiva, era y es una afectación al bienestar y la calidad de vida de la comunidad. Tanto es así que aún existen daños que no se han podido reponer y van a estar seguramente por algún tiempo más. Dentro del contexto del estallido social, alcalde, ¿es efectivo que usted recibió amenazas graves que incluso llegaron a amenazar a su entorno familiar durante el estallido social? Sí, efectivamente. ¿Y que lo obligaron a tener medidas incluso de cambiarse de casa? Efectivamente es así, sí. Tuve que evacuar mi hogar, salir con mi familia por amenazas directas de destrucción. Y de ataques físicos. Y de ataques físicos, por supuesto. Y créame que eso es la primera vez que me ocurre y espero que a nadie le ocurra un hecho de esta naturaleza. Porque los seres humanos deben dialogar, deben entenderse y deben comprender que no se puede generar acciones totalitarias o autoritarias. Correcto. Alcalde, bueno, queda ya pocos días, obviamente, para que usted entregue el cargo. Y todos los candidatos manifestaron que iban a hacer revisiones a la gestión municipal. ¿Van a encontrar todo en orden? ¿No van a encontrar nada? ¿Qué hacen en alguna auditoría? A ver, me parece bien, ¿no es cierto?, que se hagan las auditorías internas o externas como, ¿no es cierto?, las nuevas autoridades así lo determinen. En términos generales, yo estimo que está un municipio ordenado, financiera y presupuestariamente equilibrado, y por tanto no debieran encontrar mayores contratiempos, salvo, ¿no es cierto?, algunos errores que, por lógica, puedan existir. A lo mejor alguna imputación presupuestaria errada, algún respaldo de algún documento ausente. Esos aspectos de carácter administrativo, pero estimo, ¿no es cierto?, de menor envergadura. Bueno, ¿qué espera usted en lo personal? Y se lo pregunto, porque igual es una voz importante en San Antonio para que pueda expresar esta opinión, respecto a la nueva administración que va a asumir este lunes bajo el mando de Constanza Lizana. Bueno, yo le deseo lo mejor. La comunidad, ¿no es cierto?, en el marco de la democracia, que todos debemos respetar, eligió, ¿no es cierto?, a una nueva autoridad, en este caso a la señora Constanza Lizana, y eligió a nuevos señores concejales y concejales que asumen, ¿no es cierto?, el 28 de junio próximo. Y, por supuesto, desearles lo mejor, que les vaya bien en su gestión, que, ¿no es cierto?, sean efectivamente una contribución al desarrollo integral de nuestra comunidad y de nuestra gente, y que al término, ¿no es cierto?, del periodo, en la evaluación, sea una evaluación positiva en beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Bueno, finalmente, alcalde, estamos ya en la parte, casi terminando la entrevista. La historia va a ser, obviamente, el mejor juez en el tiempo respecto de la gestión que usted llevó durante 16 años, pero no cae duda que son 16 años que van a quedar en la historia de San Antonio, y por lo tanto, de ese punto de vista, obviamente que uno siempre tiene que felicitarlo. Manejar una comuna como San Antonio no es fácil, y, bueno, la historia juzgará, obviamente, los errores y los aciertos, pero, fundamentalmente, nos gustaría ahora saber cuál es su mensaje que le dirigiría usted a la comunidad de San Antonio en virtud de este lapso de tiempo. Es un mensaje muy simple. Gracias. Gracias por haber confiado en mi gestión, en esta persona, durante 16 años. Gracias por haberme acompañado, haberme apoyado en las distintas instancias del quehacer de nuestra comunidad. Gracias por aceptar mis defectos y ayudarme a fortalecer las virtudes. Gracias por comprender mis desaciertos y entender perfectamente los aciertos que tuvimos. y las obras y los programas están ahí. Están en la ciudad, en los pavimentos, en la infraestructura, en los centros de salud, en el estadio, en el museo, en el centro cultural, en la biblioteca, en las sedes sociales, en la multicancha, en el sistema de agua potable rural, en la zona rural, en los pavimentos de la zona rural, en la iluminación, en tantas cosas que, ¿no es cierto?, usted, vecino y vecina, también contribuyó a que se materializara, porque su participación, su aporte, a través de los dirigentes sociales, fue clave para provocar un desarrollo armónico, sostenido, que permitiera a San Antonio, ¿no es cierto?, avanzar en su desarrollo. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Obviamente le vamos a desear todo el éxito en lo que venga. Yo quisiera saber si nos puede adelantar qué va a ser el martes, y de ahí para adelante. Bueno, estoy un poco complicado, porque estaba viendo la agenda del día 29, y estaba absolutamente desocupada. Ah, perfecto. Así que... No sabía por dónde partir, ¿no? Exactamente. No, habrá un periodo de descanso, y ahí veremos qué hacemos. Perfecto. Bueno, que le vaya muy bien en esta nueva etapa, y por supuesto, que pueda seguir realizando muchas cosas más, probablemente en otras instancias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la comunidad, muchas gracias a los funcionarios, y también muchas gracias a los concejal y concejala. Bien, pues que esté muy bien, ¿eh? El alcalde de la comuna de San Antonio, Omar Vera, en su última entrevista, por lo menos creemos ahí, que va a ser esta en calidad de alcalde, aquí en esta edición de Cable Noticias, en Chile, en FM y Canal 2. Momento para volver, obviamente, a la pausa, y luego sigue nuestro colega Ivano Brute en la conducción del informativo.